¿Cómo te sientes, mi amor? No te preocupes, hija. Ahorita con la medicina se le baja la fiebre. Ojalá, mamá. Tiene 38 y medio. ¿Vas a estar bien, mi pequeño príncipe? Sí. Voy a ir a hablar con Alexander. Le voy a decir que esta noche no cuente conmigo. No, no es necesario. No te preocupes por mi nieto. Yo lo voy a cuidar, pero tú vete a trabajar. No, mamá. Es mi hijo y tengo que estar con él. Le voy a cancelar a Alexander. Bueno, como tú veas. Pero necesitamos el dinero. Ya se debe la renta y tenemos muchos gastos. Anda, vete a trabajar. Mira, yo le voy a dar su medicina y vas a ver cómo se va a mejorar. No, me siento inquieta. Algo me dice que no debo ir. Ya te dije que mi nieto va a estar bien. Anda, vete a trabajar. ¿Ves, mi hijito? Ahorita te vas a sentir mejor, mi amor. Te voy a dar tu medicina, ¿eh? Ay, me encanta cómo eres, mi cielo. Por favor, Alexander, te pido que busques a otra para el trabajo. Mi hijo está enfermo y para mí no hay nada más importante que su salud. Mía, mía, no puedes cancelar. ¡Imposible! El cliente te pidió a ti. Por favor, Alexander, nunca he fallado. Ahora se trata de mi hijo y por él te lo estoy pidiendo. No voy a asistir. ¿Está bien? Solamente piensa que tu hijo puede estar grave. No digas tonterías. Mi hijo no está grave. ¿Tienes para las medicinas? ¿Tienes seguro? ¿Ya pagaste la renta? No, pero de todas maneras no voy a aceptar. El cliente pagó el doble. ¿50 mil pesos? Y te los puedo dar por adelantado. Pero es mejor que se los gane otra, ¿no? No, está bien. Voy a ir. Necesito el dinero. ¿Cuál es la dirección? ¡No, está bien. ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es la dirección? Hola, ¿tú eres Roberto? Sí, soy Roberto de los Monteros Mucho gusto, yo soy mía Siéntate, por favor Gracias ¿Quieres tomar algo? Sí, un martini Dos píxeles Menos mal que no es una rosa Por un arroz o una guerra Eres hermosa ¿De verdad? Tienes unos ojos maravillosos Gracias ¿Qué la disfruten? Esta noche vamos a divertirnos Por una noche inolvidable Y se fue Y nunca supe nada más ¿En serio? No ¿En serio? No, yo apenas puedo creer que eso te haya pasado No, no Es que esas cosas solo me pasan a mí Eres muy divertido De verdad me encanta tu compañía Las horas se me han ido como agua Como los martinis ¿Quién es otro? ¿Aquí? Bueno, arriba tengo una botella de champán Vamos Hombre del clave del rojo Eres hermosa ¿Te sirvo algo? ¿Te sirvo algo? Además, quiero hacerte mía ¿Tú quieres? Sí Ya tú pó No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, ya está mucho mejor. Me la pasé toda la noche con él. Ay, qué tranquilidad, mamá. Toma. Qué bueno, hija. Tanta falta que nos hace. Son seis meses de renta. Te lo dije, vete a trabajar. Vete tranquila. Mi vida ya salió para medio año. Es un buen trabajo. Lo hago para mi hijo, mamá. Voy a verlo. Mi pequeño príncipe. Tú eres todo para mí. Eres mi vida. Ya no tienes calentura. Ay, amiga, ¿por qué los guapos siempre te tienen que tocar a ti, eh? En serio, qué envidia. ¿Y cómo dices que te llaman? Roberto. Roberto de los Monteros. ¿Y está guapo? Guapísimo. Ay, ¿es buena la cama? Mila, ¿qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Por qué me ha tocado? Ay, ya cállate, amiga. Ojalá a mí me tocaran clientes. Sí. Mi canina, la semana pasada me tuve que chocar un viejito. Lo bueno es que terminó muy rápido. Bueno, mira, la verdad, yo no me acabo ahí con ninguna expectativa de nada. Solo pido que no vayan a hacer de esos que te piden cosas raras. Que no me vaya a querer gustar y tocarte. Ay, pero con un bombón como el que te tocó, hasta se lo doy gratis. Es un sacrilegio que le hayas cobrado. La verdad, sí, 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 me encanta. Ay, qué odio. Hola, ma. Hija, qué bueno que llegas. Estos hombres te están buscando. Sí, dígame qué se les ofrece. ¿Es usted Mercedes Linares? Sí. Venimos por usted. Tenemos una orden del juez para que se presente como testigo. ¿Como testigo de qué? Ya les dije que mi hija no ha hecho nada. Señora, ya le expliqué que a su hija no se le acusa de nada. Solamente la solicitamos en calidad de testigo. Sí, pero testigo de qué. Necesitamos hacerle unas preguntas sobre el señor de los Monteros. Por favor, acompáñenos. Dígame, señora Linares. ¿Dónde estuvo usted esa noche? ¿Salió a un bar? Alberno. ¿Estuvo ahí con Roberto de los Monteros? Sí, ahí lo conocí. ¿Y hasta qué hora estuvo ahí? Hasta las seis. ¿Hasta las seis estuvo en un bar a las seis de la mañana? No, como a la una subí a su habitación. ¿Y hasta qué hora estuvo con él? Ya le dije que hasta las seis. ¿Y qué hicieron? Eso ya no es de su incumbencia. ¿Es usted prostituta? Claro que no. ¿Cómo se les ocurre? Entonces, ¿en qué trabajan? Soy traductora de inglés en un editorial. ¿Y entonces qué hacía sola en un bar? Salí a divertirme. Conocí a un hombre guapo. Quise pasarla bien y es todo. ¿Ese es un delito? No. No, claro que no. ¿Me puede repetir el nombre de la persona con la que estuvo hasta las seis de la mañana? Roberto. Roberto de los Monteros. ¿Algo más? No, nosotros la buscamos y necesitamos ampliar la información. Gracias. Efectivamente, la habitación 1207 del Hotel Elido fue alquilada por Roberto de los Monteros. Así que la cuartada es cierta. No puede ser. Mamá, ¿y André? Lo dejé en su cuarto jugando. Ay, mamá, sabes que está chiquito. No le va a pasar nada. Además, mi novela está buenísima. Voy a ver a mi hijo. No. ¿Qué está pasando? Don Lisbon. ¿Qué hace mi pequeño príncipe? Estoy jugando. ¿Jugando con tus carritos, mi amor? Sí. Pero mira, te traje uno nuevo. ¡Ábrelo! ¿Me ayuda a adelantarlo? Sí, mi amor, te ayudo. ¡Mira! Sí. Mira, mi amor, hay que jugar. ¿Jugamos? Sí. A ver, ¿cuál es el tuyo? ¿El azul? El rojo. ¿Y a mí cuál me prestas? Qué bonito coche, mi amor. ¿Este me prestas? Está muy raro todo. Imagínate el impacto que me causó que mientras nosotros hacíamos el amor, estamos matando al hermano de Roberto. ¿Sabes qué? Yo creo que ya deberías de olvidar todo y seguir con tu vida. A ti te llamaron para hacer un servicio, lo hiciste y saliste súper rayada con lo que te pagó. Aparte, lo disfrutaste. Te contrataron, hiciste un servicio como cualquier otro. Y fin de la historia, amiga. Ya, ya olvidaste. Hola, mamá. Ay, hija, qué bueno que ya llegaste. ¿Me trajiste mis campechanas que te encargué de la panadería? Sí, aquí te las traje. Ay, gracias, hijita. Ahorita que esté un comercial me sirvo mi cafecito. Y te invitaría a una campechana, pero tú tienes que cuidar tu figura, mi amor. Ay, pero sí te acepto una tacita de café en lo que voy por Andrea de la escuela. Sí, hija, pero en el comercial. Déjame escuchar, ¿sí? Mamá, yo no sé por qué te obsesionas tanto con las telenovelas. Si ya sabes cómo van a terminar. Hija, si vas a estar aquí, no me critiques. Déjame escuchar, por favor. Me da mucha pena, Mónica, pero al parecer Gonzalo está reaccionando bien al trasplante de médula ósea. Ay, pues no sé. Pero el más guapo de la televisión es este actor, caballo. Sí, ya sé, pero ¿cómo se llama? Ay, pues no sé, algo de Dublín. No sé, no me acuerdo. Mónica, no te preocupa la herencia, ¿verdad? Cállate. Nos conocemos. Lo tienes que fingir. Deparate para hacer paz. Pero amamos a su hijo y lo único que me importa. Se llama Santiago Dublín y es actor. ¿Me engañaron? ¿Por qué? Porque un actor contrataría mis servicios. Ya está listo tu siguiente cambio, Suti. Gracias, Rina. Tienes diez minutos para cambiarte para la otra escena porque acuérdate que no nos surge. Oye, te quería decir otra cosa. Gracias, Roto. Eso es lo único que me ha sabido. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Quiero saber por qué te hiciste pasar por Roberto de los Monteros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues a mí me pagaron por una noche. Hice buen dinero y listo. Ahora, si me disculpas, me tengo que cambiar para mi siguiente escena. ¿Quién te contrató? No lo sé. Todo fue por teléfono. Depositaron el dinero en mi cuenta y ya. ¿Y qué te dijeron? Nada. que fuera un bar con un clavel rojo que llegaría mi acompañante sola y apareciste tú. Nos la pasamos bien, ¿no? ¿Eres escort? No. Soy actor. Hay que pagar la renta, ¿no? Ahora, déjate de cosas y sigue con tu vida como yo estoy siguiendo con la mía. Un hombre murió y tal vez estemos involucrados en un asesinato. Mira, a mí me contrataron igual que a ti. Así que... déjame en paz. No vuelvas. ¿Sí? Y continúa con tu vida. Vamos, vete. Vamos, vete. Vamos, vete. ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? Pero es que dime quién me contrató. Necesito saberlo. Ya te dije que no lo sé, mía. Te contrataron como siempre lo hacen a través de la aplicación y pagaron bien y ya. Pero si estoy metida en un asesinato y voy a la cárcel. No seas ridícula. ¿Es que acaso mataste a alguien? No. ¿Le estás ocultando información a la policía? No. ¿Pues sabes alguna cosa relevante que debas a verse? Claro que no. Mira, tú fuiste contratada como siempre por un cliente que solicitó tus servicios y tú acudiste a donde se te indicó. Hiciste lo que tenías que hacer y para lo que te contrataron. Y fin de la historia. Pero es que si me vuelven a llamar y... No, 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 ya. Pero nada, mía. Nosotros cumplimos con proporcionarle al cliente los servicios que pidieron. Así que te aconsejo que olvides todo y sigas con tu vida. Mía. Mía. Mía.